Buenas tardes a todos. Gracias por participar de este taller conversatorio sobre la huella social y económica de la producción convencional y agroecológica de los alimentos. Bueno, estamos en el ciclo Saberes sobre la Mesa, organizado por Instituto Zara, con varios de los participantes, ya venimos integrando distintas sesiones. Este versatorio en particular es parte de un proyecto de la CECIC, de la Universidad de la República en Uruguay, que se titula De la naturaleza a tu mesa, huella ambiental, social y económica de los alimentos en el Uruguay. Este es un proyecto interdisciplinario, integrado en un conjunto desde investigadores, artistas y cocineros y distintas personas que nos interesa el tema de la generación de alimentos desde distintas dimensiones. Y bueno, el foco de este proyecto es contribuir a la comprensión pública de temas de interés general. Entonces, el objetivo en sí del proyecto es lograr contribuir a identificar cuáles son los distintos componentes que constituyen lo que podemos llamar la huella global o los impactos globales de un plato de comida que se ha producido de forma agroecológica y de forma convencional. O sea, queremos un poco poner sobre la mesa esas distintas maneras de producir alimentos, los distintos impactos sociales, económicos y ambientales que tienen la forma de producir alimentos, tomando un mismo plato como modelo de estudio. Y al hacer esto queremos contribuir a esa reflexión colectiva sobre lo complejo que es entender qué implica la elección de cada alimento, de cada comida que producimos y que consumimos. Entonces, en este taller hoy en particular, vamos a pedir a ustedes que nos ayuden en esta construcción de qué es el impacto social y económico de la generación de alimentos. En particular, la huella ambiental es más conocida, tal vez se habla más de la huella ambiental, la huella de carbono, la huella de agua, si son conceptos que tal vez tienen más uso y son más conocidos, pero lo que es la huella social o la huella económica, de repente son conceptos más difíciles o que no se utilizan tanto por ahora. Y bueno, nos referimos al conjunto de impactos que tiene sobre la comunidad y en la interacción con el territorio y con el ambiente, ¿no? Esos impactos sociales, económicos, culturales. Y bueno, el objetivo de hoy, de esta instancia, es que discutamos colectivamente sobre los posibles indicadores y también un poquito, si nos da tiempo, sobre las formas de medirlos de la huella social y económica que tiene la producción de alimentos, centrado en estos dos modelos convencional y agroecológico. Acá paso la aposta de uno de los compañeros del equipo, pero bueno, todos los participantes del proyecto recibieron un formulario que utilizamos como insumo. Bueno, gracias Mariana. Yo voy a presentar los resultados que tuvimos en un taller que organizamos todo este equipo en el Congreso Latinoamericano de Agroecología. En ese taller discutimos, o sea, las diferentes dimensiones de cómo podíamos medir este impacto social y que deja un plato. Y entre las dimensiones más relevantes identificadas por diferentes participantes, es por un lado, por un lado, una de las dimensiones, o sea, identificadas es el área de salud, nutrición y seguridad alimentaria, que está básicamente asociada a los temas de inocuidad de alimento, de exposición a agroquímicos, en todo el tema de inocuidad de alimento y patógenos, y también está fuertemente vinculada a la salud humana, todo lo que es la diversidad y calidad de las dietas, y el tema de la obesidad, anemia, desnutrición. Por otro lado, creo que acá estamos viendo dos modelos, ¿no? Dos modelos posibles de producción y de consumo, y también podemos indicar, en identificar diferentes tipos de indicadores. Otra de las dimensiones que fueron identificadas en ese taller es la dimensión de bienestar humano y social y equidad, y entre la caracterización de esta dimensión o aspectos relevantes a considerar, son las condiciones de trabajo, de salud ocupacional, la equidad de la participación de las mujeres, todo el tema que tiene que ver con la informalidad, pero también no solamente todo lo que está relacionado con las condiciones laborales, con la exposición a agroquímicos, exposición de patógenos, y también todo lo relacionado también a políticas, ¿no? De protección, y también de trabajo infantil. Creo que eso es, estoy resumiendo rápidamente algunos de los aspectos en cada una de las dimensiones. Otra dimensión relevante es la incidencia de participación y soberanía, y entre los aspectos importantes a considerar se planteaban todo lo relacionado con la colectivización, todo lo que es la asociatividad, todo lo que son las estructuras participativas, todas las estructuras de autorganización, como redes, organizaciones cooperativas. Otro aspecto, después otra dimensión está relacionado con los aspectos económicos, y entre las características o la forma de poder identificar los aspectos económicos de esta dimensión, o de caracterizar, está todo el tema relacionado con los precios justos para productores, para consumidores, acceso a mercado, costo de producción, todo lo relacionado a cómo funciona el mercado, o sea, quizás la concentración del mercado, qué tan concentrado, qué tan está consolidada una economía social y solidaria. Después, otra de los aspectos son los aspectos culturales, las dimensiones culturales, y ahí también nuevamente una multiplicidad de aspectos, desde cómo juega básicamente todo el tema de la cultura, de aspectos espirituales, de hábitos y tradiciones, y fuertemente vinculado a los aspectos culturales y de integración, está todo el tema relacionado con el conocimiento, ¿no? Básicamente cómo se produce ese conocimiento, cómo se generan saberes, y cómo se transmite, y cómo se preserva, y cómo se intercambia, ¿no? Y todo el rol que tiene la educación. En realidad, como podrán ver, o sea, todas estas dimensiones, lo que están mostrando, es la complejidad, ¿no? La complejidad de cómo lograr avanzar y medir una huella social y económica. Así que, bueno, te dejo a ti, Rafael, para que cuentes cómo seguimos este proceso de investigación y de aproximación a un tema tan complejo. Bien, muchas gracias, Cristina. Buenas tardes para todos. Bueno, un poco lo que mostraba Cristina es el producto del trabajo que se viene haciendo hasta ahora, que de alguna manera resume o trata como de estructurar, digamos, aquellos aspectos que estamos tratando de evaluar, sobre los aspectos sociales, económicos, de las distintas formas de producción. Entonces, lo que hicimos de alguna manera es, para construir eso, es un primer taller que se hizo en el marco del Zocla, y ahí se relevaron un montón de aspectos y también se incorporaron con referencias bibliográficas, y eso nos dio, de alguna manera, esas múltiples dimensiones con sus aspectos, sus atributos, que caracterizan, digamos, ambos tipos de producción, en esta dimensión. Y un poco la idea fue usar como base, digamos, a partir de esa base, tratar de seguir trabajando en una forma un poco también interactiva, con un poco de ida y vuelta, en identificar las dimensiones y aspectos que tienen las diferencias entre ambas formas de producción, y también poder evaluar su relevancia y magnitud. Y estamos en el medio de este proceso, digamos, hay una parte que fue una consulta, digamos, que se hizo un cuestionario que muchos de ustedes contestaron, y que es como el punto de partida para este taller que vamos a estar teniendo hoy. La idea es, a partir de lo que se relevó en ese cuestionario, que de sus respuestas individuales, también cotejarla de alguna manera y dialogar con las visiones más colectivas que podemos tener en un ámbito de taller como este, ¿no? Es una especie del método DELFI donde tratamos también de retroalimentar visiones personales y que dialoguen con las visiones más colectivas. Y esto, a su vez, lo que esperamos es que podamos transformar en una futura consulta y también una devolución a todos ustedes de lo que vaya surgiendo de este proceso. Entonces, en definitiva, la idea es, a partir del proceso que venimos desarrollando en el Congreso de Zocla, de lo que hemos podido relevar tanto en ese Congreso como en consultas bibliográficas, generar esta instancia que viene ahora, que se alimenta del cuestionario que enviamos hace pocos días. Así que les agradecemos por haberlo llenado, porque nos permite de alguna manera salir en este taller ya desde un lugar un poquito más avanzado. Y para aquellos que no lo pudieron completar, no se preocupen porque la idea va a ser de alguna manera distribuirnos en subgrupos, volver a mirar esos resultados y trabajar sobre eso. Y ahora, bueno, mi colega Alfredo Blumba va también a contar un poco los resultados de ese cuestionario que resume diferencias entre modos de producción. Fofo, no sé si estás... Estaba tratando de desmutearme, pero tuvo que venir el organizador para hacerlo porque fui incapaz de hacerlo solo. Bueno, antes que nada, antes de empezarlos a presentar los resultados, saludar a la cantidad de colegas, amigos, productores de alimentos, compañeros, investigadores, algunos de muchas batallas juntos y algunos desde la época de la Asociación de Estudiantes de Economía que vi que estaban en la presencia de este taller, que para nosotros es fundamental que se involucren en este proceso de la construcción de estos indicadores. El resultado de estos primeros formularios, que como planteaba Rafa, es un proceso continuo que estamos tratando de mejorar, involucraba preguntas a diferentes tipos de actores y vinculados a diferentes rubros, como pueden apreciar, fundamentalmente a frutas, hortalizas y a granos y cereales, dando una perspectiva del tipo de... del sesgo de la producción agroecológica organizada, que es la que nosotros estamos viendo. Y básicamente gente vinculada al modelo agroecológico o gente que no respondía a esa característica. En la siguiente, nosotros vemos que en realidad de todas las dimensiones que planteó Cristina, hubo tres que reflejaron o que mostraron mucha más importancia en las respuestas. Esas tres dimensiones fueron la de salud humana, nutrición y seguridad, que estaba agrupada en varios atributos, la de bienestar humano, social y equidad y la de incidencia, participación y soberanía. En esas tres fuimos... no sé si está en la diapositiva de los resultados. Exacto, ahí va. En la primera, ahí se ven los atributos presentados, donde la pregunta era básicamente si se veía diferencia entre un sistema de producción y otro. Como pueden ver, en las que se ve más clara la diferencia en estos atributos ha sido la inocuidad de los alimentos vinculados a los agroquímicos, o sea, en la presencia o no de agroquímicos y en la presencia de... y en la diversidad y calidad de la dieta y en la transmisión o no de enfermedades no contagiosas. Es decir, en la generación o no de esas enfermedades. En la siguiente... En el bienestar humano, la siguiente dimensión, que en el bienestar humano y social y equidad, habíamos puesto más atributos y la exposición agroquímicos estaba vinculada básicamente a los productores y ahí está claro que la exposición... hay un fuerte sesgo a favor o una gran diferencia en realidad en las condiciones de trabajo y en la exposición agroquímicos que tiene un sistema y otro, pero también en los temas vinculados a la solidaridad, a las redes de apoyo y a la equitatividad o equidad entre mujeres y jóvenes en este trabajo. Entonces, por ahí venían las respuestas en esta dimensión. Y en la tercera, que es la incidencia, participación y soberanía, en esta llamativamente, en los cinco atributos que se presentaron, hubo gran diferencia en los cinco tomas de decisiones locales, autoorganización, asociatividad, cooperativismo y ámbito de participación, entre la producción convencional y la producción agroecológica, que era la pregunta de base, se notaba una gran diferencia. Entonces, nuestro objetivo ahora, digamos, o nuestra dinámica ahora propuesta, es pasar a dividirnos en tres subgrupos para tratar de profundizar en esos atributos emergentes, cuáles podrían ser, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si tienen algún aporte diferente o un aporte de explicar cuáles podrían ser las causas de por qué estamos percibiendo entre nosotros esa diferencia o no. Y después tratar de avanzar en la complejización de eso mismo para poder después tener mejores indicadores. Y por último, volcar los resultados de cada uno de esos subgrupos en plenario para poder cerrar el proceso este. Entonces, ahora le daré la palabra a alguien para que haga esto, que no me acuerdo quién iba a ser, si era Rafa o quién iba a ser la división. Sí, quizás puedo hacer un par de comentarios. Ahora los asistentes van a tener, les va a aparecer una ventanita que les va a permitir ingresar a un grupo. Esto va a ser aleatorio. Ahí se van a dar las discusiones sobre estas tres dimensiones. Quiero hacer un comentario. Y es que, bueno, en cada grupo va a haber referentes del proyecto, así que ellos van a estar guiando la conversación. Y quiero aclarar que este taller está pautado para que dure 90 minutos, pero sabemos que hay un solapamiento con un taller siguiente que está por empezar en breve, con algunas temáticas muy vinculadas y quizás algunos van a asistir al otro también, o tenían pensado esto. Entonces, tienen libertad de optar por, en algún punto, salir de la reunión y unirse al siguiente, porque este taller va a poder seguir hasta las 17.30 para los que puedan y quieran quedarse. Así que creo que estamos listos y listas para entrar a los grupos. Perfecto, Silvana, armo la sesión de grupos. Muchas gracias. Otro detalle es que si alguien necesita cambiarse o prefiere cambiarse, puede volver a la sesión, a esta sesión principal y podemos cambiarlos. Una intervención, por favor, si es posible. Yo soy Diego Piñeiro y no pude entrar a la hora convenida, a las 4 de la tarde, a la sesión. Bueno, tuve que entrar por otro lado, por eso no aparece mi nombre, no solamente un numerito, pero soy algo más que un numerito. Y bueno, no sé bien qué hago, cuál es el papel mío ahora, porque tampoco sé demasiado bien si tengo que intervenir o no, cuántos minutos tengo que intervenir, no sé. Bien, no te preocupes. Lo ideal es que te unas a algunos de los grupos, si no te apareció la ventanita que te dice unirme al grupo, algún número, uno, dos, tres. Le das clic y podés participar. Y ahí participás de la charla con los colegas del proyecto. Muy poquito tiempo, ahí Ezequiel quedó en ganada, pero creo que lo registré, Ezequiel. Mirá, cómanse un pollo orgánico y después me dicen. Sí, la diferencia. ¿Dónde estamos? Por sabor no hablamos de sabor. Estamos todos juntos. Nos echaron a todos, a la general. Estamos todos. A prepo vinimos todos. Somos 30. No digas nada inapropiado. Somos muchos más que dos. Nunca iba a decir nada inapropiado, Mariana, ni que me conocieras. No sé por qué decir. Esa parte que nos van a mandar un pollo no entendí muy bien. Orgánico. Orgánico, si no, no. El proyecto se la juega, pero precisamos. Al menos de granja. Precisamos que todos los productores están acá, nos manden los ingredientes, armamos las canastritas y las mandamos a todos. Cada uno hace son por. Muy bien. ¿Ya estamos todos? Estamos todos. ¿Hacemos la punta? Sí, por favor. Bueno, el grupo uno, que fue el que estuvimos con Beatriz, unos cuantos compañeros, discutiendo el tema salud, nutrición y seguridad alimentaria. Y bueno, este estuvo, por supuesto, no dio, quedaron muchas cosas ahí que iban surgiendo al final. Una de las emergentes es que es muy difícil jerarquizar los atributos. Todos se ven como muy importantes. Tal vez al final sí empezamos un poquitín, como a darle un poquito más de orden, en ese afán de jerarquizarlo, si es que hay que hacerlo. Pero bueno, se planteó que hay, se destacó el tema de la inocuidad de los alimentos como gran factor en sus distintas facetas, como uno de los más relevantes. La información sobre los alimentos, que hay mucha información, pero no necesariamente, o capacidad de generar información sobre la inocuidad de los alimentos, pero no necesariamente eso es público. Habría mucha cosa dispersa por ahí, pero no está accesible a los consumidores. Hablamos mucho también del tema de la diversidad y calidad de la dieta, en cuanto a su efecto sobre las enfermedades no transmisibles, la importancia también sobre la obesidad, la nutrición y malnutrición, que son, en un principio, parecía que eran elementos o atributos fusionables, luego llegamos a que no tanto, que son, sinceramente, nos hablan de cosas un poco diferentes, entonces está bueno mantenerlos. También se mencionó que hay, existen indicadores para medir la diversidad de la dieta y su vínculo con la calidad, que hay indicadores, que eso lo aportó Ezequiel, que está bueno que los tomemos, los apliquemos. ¿Y qué más? Estoy haciendo un resumen. Todo el tema de conservación y durabilidad per se y por las cadenas cortas y se entreveró todo también con, que es así, que así está, está entreverado, digamos, con hábitos, con cultura, con formas de producción. Y bueno, nos dimos cuenta que estamos metidos en un desafío muy importante de tratar de cuantificar, si bien no cuantificar, bueno, por lo menos cualificar o caracterizar estos dos modelos. Pero bueno, quedaron muchas puntas por allí. Bueno, y claro, que hay factores que hacen a la salud y la seguridad alimentaria que tienen que ver con lo que implica el modelo productivo en cuanto a insumos, pero también lo que implica en cuanto a la cultura de esos modelos productivos. Justamente lo que planteaba Bea ahora al final, el hecho de los circuitos cortos y los mercados de cercanía que afectan la calidad de los alimentos. como otro factor, además del hecho de que tengan menos o no tengan carga de químicos o medicamentos agregados. Entonces hay un hecho de la modalidad, por lo menos prevaleciente en Uruguay, del modelo agroecológico que haría esos alimentos potencialmente más saludables, además del modelo productivo en cuanto a insumos. Bien. Por ahí, pero bueno, quedó mucho en el tintero que hay que seguir profundizando. ¿Pasamos al otro grupo? ¿Quieren? Tenemos poquitos. Una cosita tal vez que comentamos. Sí, por favor. Que dijiste que no pudimos identificar como cuáles eran los más importantes, que todos tenían importantes y tal vez dijimos también que están como muy relacionados unos con otros. Sí. Sí, es difícil separarlo. Sigo pegando comentarios en los postis. ¿Quieren pasar al grupo 2? Bien. ¿Algún otro grupo para compartir? Cristina, ¿querés hacer vos el resumen de nuestro trabajo? ¿Estás en mute? ¿Estás en mute, Cristina? Sí, está silenciada. Yo voy a tratar de hacer un breve resumen, pero en la mesa había especialistas muy calificados. Sí, claramente. De hacer un breve resumen de todo lo que se expusió, que fue muy rico, pero justamente qué es lo que se está midiendo, ¿no? Más allá de la dimensión. Eso fue de los atributos, ¿no? Sobre todo lo que es importante es que, bueno, el objetivo es medir esa huella social en un modelo más convencional o en un modelo más agroecológico. Entonces ahí, en toda esta discusión surgieron como tres grandes categorías, una relacionada con las condiciones de trabajo, otra relacionada más con las condiciones de vida del productor en general, del productor, ya sea un modelo convencional o agroecológico, y por otro lado lo que son las formas de producción en un modelo convencional o agroecológico. Y ahí había una serie de indicadores y, bueno, había una serie de posibilidades a través de esto de llegar al tema de las condiciones laborales, sobre todo de los trabajadores, a través de toda la información que está en los consejos de salarios y después otras impuestas, líneas, o sea, pero fueron como las tres grandes categorías. No sé si hay alguien que quiere aportar algo más, pero fue muy rica la discusión que se dio y no se saldó, no se ha terminado de saldar, ¿no? Porque creo que es muy complejo pero me parece que esas las condiciones de trabajo, la calidad de vida y las condiciones de producción me parece que son como tres grandes dimensiones importantes a priorizar y a partir de ahí empezar a trabajar con las fuentes de información que hay. Sí, en realidad fue súper rico porque en realidad hubo como una reestructura de la categorización y bueno, es un proceso en curso, ¿no? pero por lo menos creo que se enriqueció de replantear un poco el enfoque y replantear también las categorías que teníamos o los atributos que teníamos originalmente. ¿Este grupo era bienestar? ¿Cómo era la...? Bienestar humano y social y aspectos de equidad. Bien, sí, exacto. Claro, lo que pasó también es que es difícil ver como un aislado, digamos, sobre todo cuando estamos trabajando directamente en la dimensión y había otras dimensiones que tienen el aspecto económico y todo y a veces es muy difícil financiar, ¿no? Como que a veces no hay otra manera que generar categorizaciones que pueden ser un poco arbitrarias y eso también dificulta un poco el trabajo. Pero creo que fue rico y quedó más robusto la forma de plantearlo incluso para poder después evaluarlo. Bien. ¿Pasamos al otro? Dale, Fofo. Dale, gracias Mariano. No sé si Lucía me quiere acompañar y bueno, nosotros tuvimos muy ricos aportes pero un pésimo coordinador que fui yo entonces las conclusiones volvieron a no las pudo expresar tan fácilmente vinculadas a los atributos sino a grandes conceptos que se fueron presentando. el primero es parte de de la dificultad de dividir en dos grandes grupos la producción convencional por un lado y la producción agroecológica por el otro en aspectos de impactos sociales o en aspectos sociales donde no necesariamente hay una gran diferencia en algunos aspectos por ejemplo algunos integrantes del taller sugerían que muchas veces hay más vínculo entre los productores familiares convencionales y los productores familiares agroecológicos que si hubiese productores de otra escala o de otro sistema productivo después lo difícil que es ponerlo convencional de un lado y lo agroecológico del otro con la existencia de la ganadería de campo natural que no es completamente agroecológica pero tampoco es un modelo industrial de producción o vinculado a lo que nosotros consideramos la agricultura industrial post revolución verde etc entonces bueno ahí hay una una discusión la dificultad de creer que estos cinco atributos cooperativismo ámbito de participación asociatividad eran exclusivos de la agroecología quedó claro que no son exclusivos pero lo que se planteó es que hay una una fuerte impronta en los productores agroecológicos de priorizar estos aspectos en la producción que no son exclusivos pero que sí se priorizan entonces esto permitiría generar indicadores que sean o variables que sean discriminantes que nos permitan discriminar una producción de la otra o no bueno no llegamos a una conclusión en ese sentido pero bueno si llegamos a entender que hay una priorización de estos aspectos por parte de los productores agroecológicos pero que no es o no son características exclusivas de los mismos y dejo abierto si alguno de los integrantes quiere aportar algún sesgo a lo que dije o alguna discusión si logré resumir bien o mal lo que salió en el grupo Lucía particularmente que estaba tomando notas sobre estos temas o alguno de los integrantes no capaz que solo agregar que cuando vimos un poco las respuestas de los formularios que ya fueron contestados lo que hablamos era de bueno de entender si en realidad es lo que queríamos o lo que esperábamos que fuera la diferencia entre la producción convencional y la producción agroecológica o realmente era lo que era esa diferencia eso fue algo como que surgió ahí también en el grupo de poder valorar esto cuando se contrapone lo convencional como algo homogéneo y la agroecología del otro lado ahí surgía como esto si los atributos era lo que lo que esperábamos que fueran que existiera esa gran diferencia entre estos dos modelos o o era que que realmente existía eso fue como como lo que salió al inicio buenísimo muchas gracias estamos en los últimos segundos al final les quiero agradecer a todos porque creo que todo el mundo siguió en el taller y usamos la hora y media que teníamos prevista que nos queda corta es muchísimo vastísimo el tema bueno nuestra idea con esto era a partir de estos nuevos insumos luego volver a hacer una ronda ver qué consenso vamos llegando creo que tenemos mucho trabajo por delante a partir de todos los aportes que surgieron en este espacio de taller más aportes que van llegando en el chat si por ejemplo Ezequiel que me está mandando un montón de bibliografía cosas que tenemos que incorporar los invito a que nos manden artículos comentarios publicaciones al mail del cual les mandamos la invitación a este taller por favor están todos más que invitados a seguir contribuyendo y bueno vamos a tener que procesar un poco todo esto mejorar esos indicadores ese formulario y bueno y ver cómo seguimos para tener esa nueva ronda a partir de todo lo que ha surgido volverlos a consultar y a ver si vamos arrimándonos colectivamente a alguna suerte de consenso sobre esto bueno como les comentábamos al principio esto es un proyecto que va a estar en curso hasta casi fin de año los invitamos a que se sumen a que aporten la idea de esto es lograr transmitir al público generar la importancia de los alimentos todo lo que implica detrás de cualquier plato de comida que nos ponemos en la mesa es muchísimo que uno no se imagina en general y bueno tratar de contribuir a esa conciencia por parte de los consumidores y también de parte de todos los que tenemos algo que ver con la comida además del rol de consumir entonces de nuevo planteo esa invitación a todos y bueno esperamos seguir contando con todas sus experiencias sus conocimientos para esta construcción colectiva no sé si algún otro compañero del equipo quiere decir alguna otra palabra yo quiero decir que esto es un proceso de construcción abierto están invitados el que quiera participar y aportar o sea esto es un proyecto un proyecto colectivo y estamos abiertos al que se quiere incorporar y aportar al proyecto estamos todos encantados porque es un tema muy complejo y necesitamos digo diferentes tipos de conocimiento y aportes realmente para poder llegar a bueno por lo menos identificar algunos indicadores relevantes no vamos a medir todo pero algunos indicadores sí este es el proceso que estamos haciendo ahora para ver bueno la multiplicidad de indicadores cuáles son los más relevantes que no podríamos dejar y bueno después tenemos la limitación de fuentes así que bueno muchas gracias a todos y bueno la idea de esto era tener este taller presencial en torno a una comida colectiva quedará para cuando haya mejores tiempos para reunirnos ojalá en algunos meses podamos hacer otra instancia donde estemos en persona y compartiendo alguna bebida y alguna comida de todos sí sí como empezamos esto que lo empezamos en 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 Solís allá en Solís cocinando juntos varios los que estamos acá ahí surgió la idea de este proyecto exactamente cocinando juntos y conversando yo no sé si algún compañero compañera está copiando lo que sale en el chat pero ya tenemos algunos este algunos participantes que quieren sumarse así que encantadísimos ah bueno genial no sé si alguien lo está copiando creo que queda grabado sí perfecto perfecto bueno gracias a todos un placer compartir muchas gracias abrazos a todos gracias chau 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 Gracias.